Tres Grabando, ok, listo, ya estamos grabando Vamos a... muy buenas tardes con todos Los seguidores acá del torneo Inca Defuse 5 vs 5 Ya continuando con estas partidas Dando inicio para las claves A lo que van a ser, quienes van a entrar A la parte de cuartos de final Tenemos este match entre Inca Alpha, patrulla Alpha Entre los Watton Preséntame chicos, no me ha presentado También tenemos que nos acompañe en los comentarios A Tuma, que eres miembro también de los Inca Patrulla Bravo Y Artaku Presente chicos Artaku, que es miembro de De la patrulla Bravo Listo, el primer mapa Ok chicos, vamos a comentar Por parte de lo que ha sido El lanzamiento de moneda Los Watton salieron como Eligiendo a lo que viene a ser la parte de Attackers Y los Inca Alpha Eligieron el mapa Que viene a ser en este caso Locker Ok, ya comenzó Los Watton Van Todos prácticamente Están tomando todos los flancos Todas las entradas Las salidas Y comienza el encuentro Men Nadie quiere dar el primer falso Chicos Un poco reñido aquí al fondo ¿Vamos a ser? Bueno, 4 vs 1 4 vs 1 ¿Qué pasó ahí? Mato 1 Algo Perdieron 2 Sí Lo tiene a tiro, lo tiene a tiro, no se entera, no se entera que lo tienen detrás, casi que... Ya, que rápido, bastante rápido, muy rápido. Como que demoró un poco diría yo, a mi gusto, el plantar esa bomba, la bomba se quedó muy atrás. Mmm, si, creo que es un tiro más de defensores a que plantar. Claro, es un tema más que nada de orden. Salieron bastante precavidos, en este caso, los Huata. Huata. Salieron bastante precavidos. ¿Quién fue el que hizo más eliminaciones en la partida anterior? Te digo a... Huayco, dos. Huayco se hizo dos eliminaciones. Huayco, dos o uno. Y además todo uno, uno, uno. Interesante, distribuido, no es una cosa que... Estos señores, dentro del mapa dos, uno a cero para Inca Alpha. No, no, no. Ok, ahí vienen todos los Huatas, además. Si, misma jugada, se reviene tal cual. Si. Un player cuidando una zona amplia. Ahí viene la bomba, viene la bomba. Viene la bomba. Viene la bomba. No, sin player. Y bueno, trató de revivir a su lado. Ah, que mierda. Bueno, quedan tres Huatas contra... Bueno, se revivieron. Estas salas son muy cerradas, ¿eh? Muy cerradas, mamá. Si no entro con cobertura, me agarra, ¿no? Si no entro con cobertura, me agarra, ¿no? Los dos, ¿eh? Ah, ahí tiene que apoyar a la gente. Parece que era por los dos flancos. Ah, callos. Creo que se hubieran apoyado ahí. Sí. Se hubieran apoyado por diferentes puertas, para poder entrar y cubrir toda esa zona de laboratorio, como eran dos. Ahí creo que lo hubieran apoyado. Claro, ahí creo que es un tema ya del idioma, pues, ¿no? Recordar a la gente que... King Player es un jugador de Bélgica. Amigo de la patrulla Inca. Siembro ya... Integrante. Es Inca. Integrante, ¿ya cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Dos meses, casi? Si. Pero creo que, no ha alineado creo últimamente. Está en calida de... Y aquí está en calidad de... Comunicación de... Como se llaman... Ambas patrullas están jugando, muy bien, va a ser un encuentro bastante interesante, da la idea de que es un encuentro bastante interesante. Una jugada típica esta nacional, la misma, no? Si, hasta ahora por parte de los Wattap no estoy viendo nada de fuego normal, prácticamente un rush para Bravo, que es la más común por ser la más cercana, la bomba atrás. Comenzó, comenzó. Estamos esperando a que los demás limpien la zona. Comenzó, comenzó. Lo mismo, eh? Exactamente lo mismo. Ahí vemos al Sniper que está cubriendo la zona del fondo. Waiko que trata de ingresar, pero se lo baja. ¿Has visto esa...? Osea, ellos consideran, no, que no caiga ninguno de sus jugadores, ah? Todos los revive. Todos los revive. La bomba. La bomba. Si. Dos a dos, dos incas contra dos Wattap. Quedan, bueno, quedaba. Solamente queda ahora team player contra puertorro. Uno a uno, prácticamente. Ahí lo vemos y listo, señores. Team player. Tienes que desactivar, simplemente. Se la hizo la jugada. Ahí lo vemos a team player. Y mueve también. Y baila también. Está salvando a la ciudad. Bien con team player ahí. Salvando la partida. 2-1. 2-1. A favor de los incas. Sí. Bueno, ahora cambiamos de ubicaciones. De ubicación. Los Wattap salen como defenders. Defensores. Ajá. Y los incas como atacantes. La verdad que no he visto mucha variedad. O algo. De repente. Me he aburrido. Más esta jugada. O sea, debieron. O sea, optar de repente por óptico. No, pero imagino que están. Están comenzando los muchachos. Luego se verá un poquito más de acción. Según están con los nervios todavía. Están aplicando las jugadas conocidas. A ver. Vamos a ir a los incas a atacar. A ver, a ver. Muy bien. Tenemos entonces ahí. Los Wattap que salen de color rojo. Como defensores. Y los incas de color azul. Como atacantes. Los incas todavía no hay nada. Seguro están planificando. Seguramente en las últimas coordinaciones. Retoques de estrategias. Ajá. Ya todos los Wattap paunearon. Ya comentaron. ¿Qué te parece hasta el momento el match Artakus? Está bastante interesante. Sobre todo por la forma en que. En principio atacaron los incas. Y luego los Wattap. Como que ya analizaron un poco la entrada. Ya. En la segunda ronda se vio. Que. Ya supieron como actuar. Ante. Ante la guardia. Ante los incas. Entonces. Para la tercera. Parece que los incas variaron. Y volvieron a sorprender al cuarto. Si. Es por eso que yo digo. No. O sea. No conviene. De repente. Hacer la misma jugada mucho. Porque si la haces ya tres veces seguidas. Como que ya. Prácticamente. El. El equipo contrario. Que sea de defender. Pues se planta. Suponiendo. Por default. Algo así. De que van a aplicar la misma estrategia. Ponte que en ese caso. Hubieran ido. Dos. Para la estafa. No. Por atrás. Porque yo creo que los agarraron desprevenidos. Los incas. Si. Claro. Pareciera que no usen. Como que. Tu mía. No han aplicado estrategias. O no juegan a este mapa. Todavía la gente. Por lo visto. Para la siguiente rotación de mapas. Puede ser. Si. O sea. Era un tema de estrategia. También. Si. 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 Cero. Muy bien. Vemos ahora a los incas. Que salen para. Como atacantes. Para plantar la bomba. Absolutamente todos se van. Se dividen. Ya sí parecida la jugada. Tipo la, que las dos para el medio. Otros dos y la bomba sola. Ya sí parecida la jugada. Tirada para el canal del laboratorio. Esperando un poco que limpien la zona. No hay novedad todavía. Si. Si. O no. una baja ahi uy 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 si 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 pero esa esta eso no es la cobertura ya creo que ya fue mira no, los atraparon por atras aaaah graso error perdido bien corrigio un poco el error y hizo la eliminacion no entiendo si ya estan atacando tienen que posicionarse a punto graso error porque habian 3 que estaban cerrando la misma puerta asi parece pero menos mal pudieron creo que tienen un poco, estan medio muñequeados con el tema de que eh quieren contener el ataque mas que todo no posicionan juego porque imaginate que se entraban 2 por ese callejón se pelaban a los 3 si que ahi quedo ese callejón quedo suelto porque bueno habian uno que estaba plantando mas dos que estaban protegiendo al que estaba plantando pero justo ese momento lo aprovecho el puertorro y hizo esas dos bajas se saco a 3 a 3 no? claro con el que planta la bomba incluso hace a 3 significa que esa defensa estuvo bien mala ahi pero bueno parte del juego comienza de nuevo ah? comienza de nuevo listo va la misma estrategia tambien por parte de los incas a mi inicio se dividen tal cual otra vuelta este tiene 2 canales no? puede ser acaba con una pequeña guerra de sniper para la parte de sniper que accede para Bravo cortan ahi la energia un momento como para poder dar mayor seguridad uy pero se adelanto demasiado ahi al momento de tratar la bomba aca como que ayudaria bastante siendo un sniper el que esta al fondo que esta cubriendo a que no planten un poco de humo no estaria de mas si, si parece oh! ah! bien ahi que esta el tiro ah? vale que esta el tiro? se ve bien interesante esta vemos a Begis que practicamente hasta que se bate a duelo como el sniper si asi parece ahi va ahi ahi alguien va por quieren hacer la misma estafa viene para la estafa y nadie esta dejando hay una playmaw pero tiene tiro igual si si mas ubicada la estafa si ya se dio cuenta de Klamer ya se dio cuenta de Klamer al otro angulo al fondo se dio cuenta de Klamer pero bueno igual plantaron listo listo ahora si mas o menos empiezan a cubrir esa zona desplantaron desplantaron hay un sachet que esta desplantando donde viene el inca bien lo vamos eso muy bien que los incas hacen del primer punto asi es pero en realidad claro en esta ronda de vuelta porque en general tienen 3 1 3 2 claro dentro del general 1 a 0 para los incas 2 4 4 5 5 5 6 6